Si en la mala estoy solo en la buena ser divertible El ciclo sigue, el ciclo sigue Si en la mala estoy solo en la buena ser divertible Si en la mala estoy solo en la buena ser divertible A con tu brava no del amor imposible El ciclo sigue, nadie lo dirige No pruebe lo que recibe Cuando aprendí que todos están contra mi me sentí libre Give me the microphone que van a oírme Si yo soy un boss que no habéis llegado ni a las lindes Ya me cansé de pensar que esta puta vida no es un mal chique Yo no como donde cago, soy justo Le estoy cogiendo el gusto a encontrarme fallos Estoy a punto y lo tengo apuntado Lo que no es absurdo acabará por serlo hermano Ya que no nos vemos no nos echamos de menos Y eso que nos ahorramos al menos Es que tu no puedes matarme yo solito me muero No se si esta o veo pero me jodes de luego Con dinero tu puedes pagar mi precio Pero no mi valor porque yo me tengo aprecio Psycho esto es lo que hay no lo invento Yo solo te planto el mosaico correcto Vivi no me da vida es mas me la esta quitando Pero tienes la tuya pa meterte en tus asuntos No hay nadie que me influya mis rivales todo el mundo Y noto que poco y tampoco lo voy superando Aprendí de gente buena que no me estaba enseñando Y preferí dejar de lado al profesor del turno La sociedad esta creando un monstruo Ya veremos si hay huevos de mandarlo Es humano con unos apunta y con el otro mira Se rompen las ventanas pero aguantan las cortinas Oye brother si callejones hay salida Si hay guijones hay espinas No tiene un final estoy antes en el fondo que en la orilla Yo no tengo trasfondo Solo informo no soy el que opina Por lo pronto no me conformo ni con la cima Y lo único que se que tengo que seguir hacia arriba Si si es la mala estoy solo en la buena, ser invencible Acostumbrado a no da na' por imposible El ciclo sigue, nadie lo dirige, No creo en lo que no exige Si en la mala estoy solo en la buena, ser invencible Acostumbrado a no da na' por imposible El ciclo sigue, nadie lo dirige, No creo en lo que no exige Gracias por ver el video.